Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy vamos a analizar el Yakuza Like a Dragon Me han enviado una clave del título para poder traer al canal y analizarlo para todos vosotros Y de esta forma enseñaros un poquito pues, cómo es el juego Cómo es la jugabilidad, cómo se maneja el personaje, las misiones, cómo es la gráfica Y el rendimiento que tiene, que la verdad ya os digo que está bastante guapo, tiene un buen rendimiento Y han cambiado lo que viene siendo el hack and slash Que era pues, pegarse de palos contra los enemigos a un modo más llamativo y más tipo Final Fantasy, ¿no? Por turnos, que la verdad a mí me ha gustado bastante más No sé, ya más me he anticuado, pero me gusta más por turnos Tiene su cosilla Así que bueno, aquí en el menú principal tenemos pues, bueno, la nueva partida para comenzar el juego Tenemos una partida nueva más con la que, bueno, pues vamos a poder jugar desde cero Pero con todas las habilidades y todas las cosillas que hayamos conseguido en la partida anterior Luego tenemos unos minijuegos multijugador que no son online, aviso Son minijuegos para jugar dos personas en la misma consola En este caso pues tenemos el Virtua Fighter Y bueno, pues otros juegos parecidos En este caso es el Virtua Fighter 5, Final Shadow, el 2 y el 2.1 Que bueno, no sé exactamente cuál es la diferencia Pero me imagino que habrá diferentes personajes y tal Pero como ya os digo, es un modo para dos personas en la misma consola o ordenador Y bueno, pues tenéis que utilizar los dos un mando Ya que con teclado es bastante complicado Y no es online, ¿vale? Luego tenemos lo que viene siendo el Traga Perras Que bueno, esto ya estaba en anteriores juegos de Yakuza Que, bueno, pues son minijuegos donde tú, bueno, pues vas metiendo dinerillo tal Y vas consiguiendo diferentes cosillas Luego tenemos la galería de los vídeos Que se van añadiendo, pues, diferentes cinemáticas de los capítulos del juego ¿Vale? Hay una cosa bastante guapa en este juego Que me ha gustado mucho Que es el tema de las diferencias de elección dentro de una propia cinemática O sea, por ejemplo, una mujer se cae al suelo Y te dan dos opciones Una, ayudarla O dos, pues, yo que sé, reírte de ella, ¿no? Por ejemplo Y depende de la elección que tú hagas Pues el futuro dentro del juego va a cambiar Que en muchos juegos está Y eso la verdad que, bueno, pues Añade un poco más de chicha al juego Bueno, aquí tenemos Para comprar contenido adicional La información de la licencia, etcétera, etcétera Así que, bueno Voy a continuar la partida que yo tengo Y así os voy a enseñar un poquito ya más en profundidad Todas estas cosillas, ¿vale? Así que voy a darle ya aquí Cargar estos datos, sí Bueno, ya estamos aquí Me había quedado exactamente en una misión En donde tengo que buscar a una chica Así que voy a buscarla Y de paso vamos viendo un poco Cómo es el tema del movimiento La fluidez y todas estas cosillas Que como veis el juego va súper bien Y no es porque esté en interiores, ¿vale? También en exteriores va bastante guapo Si habéis jugado anteriores yakuzas Pues bueno Realmente podréis apreciar Que muchas de las zonas Siempre son iguales Pero van cambiando ciertas cosillas Y eso está bastante bien Vale A ver, por aquí no puedo pasar Vamos a hablar con esta gente A ver qué nos dicen Voy a hacer que llegues a lo más alto Esto estaría genial Parece que no está por aquí Vale, pues a ver aquí No hay nadie Aquí debe estar Como veis las cinemáticas Están bastante bien Son muy guapas Y van súper fluidas En tu cumpleaños Tengo que asumir Que todo el mundo aquí Estaba blind ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, ¿cómo puedo decir esto? Estoy el escorte de la señora de la mañana ¿Qué estás haciendo? Creo que este club ha llegado primero a ser servido. No necesito hacer cosas complicadas. Vamos a decir que nos llegamos primero y lo dejamos en eso. ¿Entiendes? ¿Qué diablos es esto? Te preguntarás lo mismo. Tú eres el que no es razonable. ¿Qué? Tengo razonas, así que escúchame. Esto es lúdico. Ludo, ¿qué? Tienes palabras normales. Decidiste que seré civil. Estás causando una escena, morrón. Lo siento. Por favor, excusa mi compañero. Normalmente se comporta mejor. Lo siento difícil de crecer. Este lugar realmente no hace la cosa de primero, primero. Lo que ves, en esta industria, no pueden tratarse a todos los clientes igualmente. Los chicos que gastan grandes, tienen mejor servicio. Esa es la demanda y la demanda, eso es todo. Eso es así. Además, esa es mi chica. Entiendo. 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 Desde que te distúe, ¿puedes dejarme comprar una bebida? Puedes elegir cualquier cosa que quieras. Y no te preocupes con el precio. No, gracias. No necesito una bebida. No puedo aceptar eso. Por favor, me insisto. ¿Por qué insultarme a me refiero? No, gracias. Mi posición requiere que me exerce algún nivel de discreción cuando acepto los hermosos. ¿Dónde te salgas de acto tan alto y poderoso? Tienes ganas. Te daré eso. ¿Qué es tu nombre? Supongo que no te dejarás de me preocupar hasta que te mostrara. No sé si sale en algún que otro Yakuza. ¡Guau! ¿Estás permitido salir tan tarde en un lugar como este? No hay la ley contra eso. Ahora, ¿por qué no tomas a la hermosa señora de vuelta a tu silla? Interesante. ¡Gracias! 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 Me sorprendió cuánto me pide y me pide. Justo ahora me dio algo súper caro y me dijo que la próxima vez será una conci... ¿Entonces? Puedes volar y vender sus trinkets el próximo día. Y si lo descubra, ¿qué piensas que haría conmigo? ¿Estás hablando de violencia? En la primera acción de eso, me traeré al chico detrás de las barras. Sí, sé que lo haría. Y tú eres cierto. Debería venderlo mañana. Vaya mala pícora. O sea, se supone que es su novia. Pero realmente no quiere ser su novia. O sea, está jugando a dos bandas. Ahora, vuelve a salir y agarrélo seco. Ok, nos vemos luego. Vaya mala persona. La verdad que el juego está muy interesante cuando está en castellano. Y se pueden leer los subtítulos porque... Estos juegos están muy guapos. Pero claro, casi todos suelen estar en inglés y hablan en japonés. Y la cosa es esa, que no te enteras de mucho. Pero cuando lo juegas y el juego está en castellano... Es un puro placer poder entender la historia. Os lo digo de verdad, está muy guapo. ¿Qué? ¿Qué? ¿El joven maestro? ¿Cuánto tiempo has estado allí? Creo que ha escuchado todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Lo terminaste? ¿Aquí? 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 Bueno, a ver si podemos salir a la ciudad y os puedo enseñar un poco las diferentes tiendas y tal. Pero para los que habéis jugado yakuzas anteriores, pues deciros que más o menos es igual que los anteriores. Lo único que han cambiado es el tema de subida de nivel y bueno, pues los combates. Que en vez de ser un tipo hack and slash, pues en este caso es por turnos a la Final Fantasy y le da un toque bastante bueno. Bueno, es de noche. La verdad que no había jugado todavía de noche, ya que anteriormente era todo de día. Y se ve increíble las luces, los coches, la gente, va todo super fluido. Y además si nos podemos a correr, pues se mueve todo muy pero que muy bien. Y hay una cosa nueva que han añadido que los anteriores no tenían. Y es que hay pequeños eventos en los que nosotros vamos a poder seguir a un personaje. Y nos van a salir como para pulsar diferentes botones y reaccionar rápido para evitar obstáculos en el modo carrera. Porque lo vamos a tener que seguir corriendo. Y eso está muy pero que muy guapo. Me ha gustado bastante. A ver, creo que este personaje de aquí es malo. Vamos a ver si podemos luchar contra él. Vale. Bueno, a la izquierda tenemos los botones para poder pulsar, ¿vale? Podemos atacar, podemos darle a más para poder luchar objetos. Podemos ponernos en guardia o podemos utilizar habilidades. En este caso solo tengo una habilidad llamada puño tenaz. Que bueno, pues os lo voy a enseñar para que lo veáis. Le seleccionamos. Y bueno, pues con este puño nos lo cargamos de un golpe. Aquí subimos un poco de nivel. Subimos de dinero, experiencia. Experiencia laboral, que es la experiencia que conseguimos. Pues bueno, somos un yakuza. Por lo tanto, las peleas es lo nuestro realmente. Y bueno, pues aquí tenemos las tiendas. A ver, se entra por aquí. Y las tiendas, pues nos van a proporcionar la comida que nosotros vamos a comer para poder subirnos la vida. Tanto fuera como dentro de lo que viene siendo el combate por turnos. Podemos pedir la recomendación. Cuesta mucho. Tengo dos mil y pico. Elegir algo del menú. Vamos a ver qué nos encontramos. La verdad que estas fotos me están dando un hambre ahora mismo. O sea, me comería... No sé. Todo lo que hay aquí me lo comería entero ahora mismo. Vamos, o sea, vaya bien que están. Vaya dibujos más perfectos. Hamburguesa Will con... Eh, aguacate, no. No me gusta. Sandwich de pollo ranchero. Pollo frito Will. Vamos a pillar esto. Confirmar pedido. Sí. Todo listo para zampar. Bueno, no se ve como come. En este caso, ¿vale? No se ve como come, pero... Tú sí, por ejemplo, le das aquí. Le das a objetos. Y le das a... A ver, ¿dónde está la comida? Eh... A ver, porque ahora mismo... Bueno, esto mismo, ¿vale? Le damos aquí a comer. Eh... Vale, creo que no me deja comer porque tengo toda la vida llena. Tengo que pelearme contra alguien para que se me baje la vida y de esa forma os pueda enseñar cómo come. Pero bueno, está bastante bien. Se ve muy realista. En ciertos aspectos me recuerda bastante al Final Fantasy XV. Lo que pasa que en vez de ser, pues, eh... Por las afueras de las ciudades, en este caso estamos dentro de una propia ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Voy a dejar que me pegue este personaje, a ver si me baja un poco de vida. Y así os enseño un poco cómo es el tema de comer. Vale, pues no ha podido ser. Soy demasiado fuerte, maravilloso. Mira, ahí hay otro. Vale, no sé si me ha bajado vida. Creo que no. Eh... Nada, guardia otra vez. Bueno, vamos a atacarle. Perfecto. Por cierto, hay unas cuantas cosas que se me pasaban comentaros. Y es el tema de que, eh... Depende de las elecciones que nosotros vayamos a hacer dentro de las cinemáticas, vamos a poder ganar, pues, diferentes habilidades. En este caso, si nosotros nos vamos a... Creo que era a equipo... No, perdón. No, perdón. A grupo. Cada una de estas, pues, se pueden conseguir eligiendo diferentes acciones dentro de las cinemáticas. Obviamente, también puedes hacerlas, pues, depende de la misión. A ver, siempre va a ser dentro de una cinemática, pero depende de las misiones y depende de los momentos que el juego nos vaya brindando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un poquito de amabilidad, porque he ayudado a una persona en una cinemática, la cual se cae y yo la he levantado. Podía, pues, simplemente enfadarme, bueno, podía elegir enfadarme por ciertas cosas que hace la chica o directamente levantarla. Yo decidí levantarla y entonces conseguí amabilidad. Si por el contrario hubiera elegido, pues, la acción de enfadarme, seguramente hubiese conseguido carisma o... O pasión, bueno, pasión no creo, porque pasión es más amoroso, ¿no? No sé, bueno. O carisma o pasión, me imagino. Y bueno, pues, poco a poco, haciendo estas elecciones, vamos consiguiendo diferentes niveles de cada una de estas categorías de habilidad. Y está bastante bien, porque nos van a servir para poder enfrentarnos a otros momentos clave del juego. Y si tenemos, pues, por ejemplo, yo que sé, imaginaros que tenemos amabilidad nivel 3, pues, podemos hablar con una chica y podemos hacer otras cosas, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo la historia del juego. Y la verdad que está bastante bien. Y por otra parte, aquí tenemos lo que viene siendo el equipo. En este caso no tengo armas, pero podemos añadirle diferentes armas al personaje. Podemos añadirle, pues, yo que sé, cuchillos o un bate de béisbol, no sé. Cosas así que los anteriores Yakuza ya tenían, pero que en este caso, en vez de cogerlo del suelo y ponérselo al personaje con las flechitas o algo así, pues, tenemos que venir al menú, cambiarlo. Es más estratégico tipo Final Fantasy. Y la verdad que a mí me gusta bastante más. No sé por qué, pero me gusta bastante más. Será porque soy bastante fanático de los Final Fantasies y... Y bueno, pues, no sé, me llaman mucho más. Mira, este, por ejemplo, tiene un cuchillo. Pero yo que soy más fuerte que él, pues, seguramente me lo carguen. Perfecto. En este caso todavía no conseguimos objetos, pero de seguro que cuanto más avancemos en el título vamos a poder conseguir mejores objetos de enemigos y cosillas. Aquí coincidan los símbolos de los tres rodillos para ganar fichas. Cada combinación tiene como premio una cantidad diferente. Algunos combos activan partidas de bonificación en las que puedes ganar más fichas de lo normal. Cuando hayas acabado, puedes intercambiar las fichas por varios premios. Vale. Tu aventura en las dragaperras terminará en las siguientes circunstancias. Tu dinero en el juego es inferior a mil yenes. El número total de tiradas de la máquina llega a 9.999. Vale. Vale. Me parece bien. Ir a intercambio de premio. No. Porque no tengo monedas para poder... Para poder intercambiar con premios. A ver, esto no entiendo qué es. Para jugar con esta máquina necesitas descargar complementos en tienda de Steam. O sea... A ver... Vale. O sea, no puedo jugar porque necesito descargar ciertas cosas. Y si le doy a intercambios, a ver qué me dice. Vale. Son objetos de comida. Vale, vale. Me esperaba como premios en plan, no sé... Ositos y cosas así. No sé. No caía ahora mismo de que... De que podían ser comidas o bebidas para subirme la salud. Bueno, aquí está nuestro compañero. No quiero volver todavía. Quiero ver un poco esta zona de noche. Y de paso enseñarosla para que la veáis un poco... Así por encima. Porque está bastante guapa. Se ve la iluminación de todos los edificios. La gente caminando. Tiene una... Una gráfica muy buena. Pero bueno, como en todos los Yakuzas, siempre tenemos el... El mítico límite. Que cuando intentamos salir de aquí, pues... O no nos deja. O nos echa hacia atrás. Por cierto, ¿esto de aquí qué es? Vale, esto es como... Una hamburguesería también, ¿no? Está bastante bien. Bueno, podemos ir en primera persona también. Que no recordaba que se podía. Y... Bueno, pues está muy guapo. Pero bueno, que es un dato... Que está ahí, ¿vale? O sea, podemos jugar en primera persona o en tercera. Está bastante bien el tema de poder elegir la cámara. A ver si hay algo por aquí. No hay nada. Y por aquí creo que tampoco hay mucho. Eh, esto... Oh, otro, otro. Vamos a... Vamos a finalizar con una pelea. Gamberrillo. Vamos a... Bueno, pues nada. A darle unos cuantos golpes. Y subimos un poquito de nivel. Por cierto, ¿por aquí me llevará algún sitio? No. Pues nada, señores. La verdad que el juego está muy guapo. Os recomiendo que... Si os gusta la saga de Yakuza... Eh... Lo compréis porque está muy guapo. Recomendado al 100%. Además está en castellano. Se entiende todo a la perfección. Y... Por lo que he visto hasta ahora, tiene una historia bastante guapa. La verdad que me encantaría poder jugar los anteriores en castellano. Porque todos tienen una historia muy buena. Y además todos continúan siempre en las mismas... Zonas de la misma ciudad. Y eso es muy bueno. Así que nada, señores. Lo dicho. Si os ha gustado este análisis gameplay del título. Pues dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludito a todos. Y hasta la próxima. Adiós.